El brasileño Flavio Rogério, jugador de rayados del 2000 al 2004 y de tígeres del 2007 al 2008, recuerda su paso por el fútbol regio. Radicado nuevamente en la ciudad, el exdefensa central reveló que estuvo cerca de no haber podido ser campeón en rayados en el 2003, pues no entraba en planes. En agosto de 2000, había algunas personas de rayados allá en Curitiba, porque yo jugaba en el equipo de Curitiba Fútbol Clube desde mis 15 años, y ahí había gente viendo los partidos, eran partidos finales del campeonato de allá, y de repente me llega la noticia que el presidente del equipo de rayados estaba en la ciudad y quería platicar conmigo en la noche, que era el señor Ricardo Garza, Vila Real, preguntando si yo tenía interés, cómo veía el fútbol mexicano, cómo pensaría yo si ya tenía familia, si ya estaba casado, todas las cosas importantes para un futbolista. Un momento complicado de la institución, porque me comentaba el presidente que estaba peleando el descenso, era su principal temor, por eso quería armar un buen equipo, y estaba muy concentrado en defender mejor que antes, y así fue, creo que hicimos un buen papel, nos acoplamos muy rápido y muy pronto, ¿no? Qué curioso y qué bueno, ¿no? Porque los logros de los equipos hacen que la afición se ilusione cada vez más. Yo me acuerdo que independiente del resultado, cuando debutamos en el tecnológico, la gente estaba ahí pediendo para firmar las camisas, nos aplaudiendo después de los juegos, y ya que entramos en una liguilla, la gente quería un poquito más, ya se puso un poquito más exigente, y eso es normal. Daniel Pasarela, y yo no entraba en planes, fue lo primero que dijo, que no quería ningún brasileño en su equipo, eso me escuchaba yo, dentro del cuerpo técnico, dentro de la institución, y ya me voy preparando para irse, pero no quería, no quería salir de la institución, entonces empezamos a entrenar en Cancún, en la pretemporada, y el auxiliar de Pasarela, Alejandro Zabella, me dijo, estás entrenando muy bien, nos está gustando, sigue así que lo mejor cambiamos de idea, vamos a traer nomás un central extranjero, no vamos a traer dos, y esas cosas me empiezan a motivar otra vez, y yo con muchas ganas de quedarme, pues creo que valió la pena todo eso. Estaba muy clara la salida, algunos jugadores, como Antonio De Nigres, me apoyaron mucho, fuimos a hacer una reunión con Ornelas, y él sí entendió mi caso, yo tenía mi esposa embarazada, ya de ocho meses, no podría salir de avión, de la ciudad, cosas así, y él entendió muy bien, nos apoyó, me dijo que, que iba a platicar con la gente de cuerpo técnico, para cambiar el tema, cambiar la idea, yo creo que todo eso ayudó, los jugadores, la directiva, y luego Pacerela entendió, que yo le podría ayudar, en algún momento. Es algo emocionante, hacer parte de la historia, uno se siente muy feliz, con los comentarios, veo a la gente en la calle, y me saluda, y ya empezamos a hablar de este, de este campeonato, es algo bueno, para uno estar escuchando, y recibiendo los halagos, el apoyo de la gente. Tengo a Tigris, en el torneo regular, con todo lo gallego, y me quedo acá un año, no me va muy bien, no tengo muchas participaciones, llegó muchas lesiones, con lo que no esperaba yo, pues era algo interesante, porque los que me tocaba, así de frente, me decía, mucha suerte, que te vaya bien, creemos que puedes hacer otra vez, lo que hiciste allá, con rayados, porque se formó, un buen equipo, pero no salió, no se dio, las cosas no fueron, como nosotros pensábamos, y pues adelante, no había mucho que hacer. Sí, Joninho, cuando yo estuve allá, en 2004, 2005, él ya estaba en la institución, pues había jugado, en los inferiores ahí, y nos hicimos, muy buenos amigos, entonces Joninho, empieza su recorrido, hasta llegar a Corea, de Corea a Tigres, pero siempre tuvimos, buena relación, siempre estamos en contacto, una persona ahí, que pronto, vamos a ver, trabajando también, en alto nivel. también estoy trabajando, de auxiliar técnico, con el equipo de Saltillo Soccer, es un equipo de tercera división, trae el comando del equipo, Joel de León, un ex jugador de rayados también, tengo que estar preparado, para todo, por eso estoy estudiando, digo, tengo que demostrar, que si tengo capacidad, para que, que algún momento, llame la atención, de un directivo, de un entrenador, esa es la idea. Me siento muy bien, en la ciudad, como te comenté, siempre que me reconocen, en la calle, me saludan, me, me dejan muy, muy bien, muy a gusto, por recordar, todo lo que pasó, en los torneos, en el campeonato, siempre estamos hablando, de eso, y entonces, la familia está feliz, los niños estudiando, creo que eso es lo, es lo principal.